El presidente Enrique Peña Nieto dijo que es necesario un nuevo pacto para que los mexicanos reencuentren su confianza en la ley y en las autoridades. En el Museo Nacional de Antropología, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, le entregó su propuesta al presidente sobre justicia cotidiana. Dijo el presidente que la justicia cotidiana se encuentra rezagada en México, olvidada y rebasada en muchos casos. Por eso pidió renovar al pacto social. Se trata de recuperar la confianza.